¡Buenos días! Bienvenidos a Replicando los Mirones. Muchas gracias, hay mucha carnita que platicar. Estoy con mi amigo Arquivi de Ríos, el tití mayor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto volver a estar con ustedes. La semana pasada, la verdad, no participamos en nuestro programa habitual, pues por la simple y sencilla razón de que fuéramos a decir algo indebido y ahorita estaríamos como todos esos influencers locos que apoyaron al Partido Verde. Oigan, soy Gracias, mi querido Tim, y hasta que se corte una flor de tu jardín. Muchas gracias, Billy, Dania. Ya tengo bien, ya soy Central Team. Me voy a parar para que esté acá mi playera de Central. Oficialmente Central Team. Muchas gracias. Me siento muy contento y muy orgulloso del periódico Central. Y pues a vamos a darle. Hoy vamos a platicar en términos generales de la elección. Y vamos a analizar el caso del influencer, porque es un influencer finalmente, Samuel García. Este, el TikToker o el YouTuber o Instagramer o lo que sea, ¿no? Bueno, en términos generales, creo que Morena fue el gran ganador de la elección del domingo. Creo que los... A ver, ¿lo puedo volver a repetir, por favor? Fue el gran ganador de la elección del domingo. Es como en el partido pasado, Morena les ganó 10-0, les puso una chinga, y ahora les puso 5-0. Claro, por supuesto. Digamos que ya la ventaja ya no fue tan abrumadora como la del 2018. Pero digamos que fue una muy buena elección para Morena. Si hay, si hay, de repente, dentro de los de Morena, como que quiera, quería llorar en la noche del domingo, porque se habían puesto la vara muy alta y quedarse prácticamente juntas. Con todo el país, ¿cuánto pasó? No, ¿no crees que los que se pusieron la vara muy baja fue los del PAN, los del PRI, los del PRD? Esos fue, estaban más felices, pero lo toman esa madriza de 5-0, la tomaron como si hubiera sido su victoria, pero ya después recapitularon y dijeron, madres, no está tan obligado, ¿no? No, a ver, hay que entenderlo. Ahí creo que en términos generales hay que platicar y hay que ser muy... El gran perdedor es el PRI. Perdió siete gobernaturas. Nada más le quedan tres donde nunca ha gobernado ningún otro partido. Pero, seguramente en la siguiente, pues, eso cambiará. Claro. Entonces, el PRI fue el gran perdedor. Pero veamos cómo se comportó este gran bloque de la oposición, que logró remontar. Si no se une, estarían fritos. Ahora. Así de fácil. O sea, la unión hizo fuerza y lograron remontar un poco. Eso hay que reconocer que estuvieron desarticulados, estuvieron muchas veces fuera de foco. Hubo gobernaturas, en este caso, que perdieron, como en el caso de Nuevo León, que PAN y PRI fueron con diferentes candidatos. Si hubieran unido, hubieran ganado, pero no les alcanzó la inteligencia para ver que su unión era su fuerza. Ahora, déjame te digo, las poquianchis de ese gran libro del norte, las poquianchis, las rameras del Congreso va a ser PRI y PRD, ¿eh? No, no, no se dejen ahí, ya dijeron que Frente Comuna, no, a ver, el que le llegue Morena le va a llegar con intereses comunes y las grandes rameras del Congreso van a ser el PRI y el PRD. A ver, yo no quiero, yo no quiero aquí en ningún momento decir que el PRI no es una ramera, pero si a prostitutas como partidos políticos nos vamos, por favor hay que darle lugar a quien es la puta mayor y se trata del Partido Verde Ecologista. Ah, bueno, sí, ya, pero esa es la, ya es, ya es, ya es la doña del Congal, ¿no? Esa ya, este, ya es la patrona, ¿no? Es la proxeneta mayor. Ya ahí las rameras mayores son el PRI y el PRD que se van a estar, este, buscando rescatarse porque el gran perdedor es el PRI, perdió muchísimas posiciones en la Cámara, la verdad es que yo pienso que se apendejó, le dejó mucho terreno al PAN, ganó bastantes posiciones el PAN, y el gran, el gran, el gran perdedor es el PRD, la que ya casi desaparece, creo que ya Movimiento Ciudadano tiene más posiciones que, que él, ¿no? Sí, por supuesto, bueno, el PRD ya se salaba en extinción. Se va a dar un tiro con el PES. Porque es un partido de izquierda que en esta última elección se alió con la, con el centro derecha, y que aparte, pues, nadie, nadie todavía cree en ello, o sea, realmente lo que abonó a esta gran unión, pues, fue su, su experiencia en operación política, en trampas y en otras cosas. Y ahí repliquemos a Susen Oriosti, repliquemos a Carlos Lorret, repliquemos inclusive hasta los, las, este, declaraciones que ha hecho Claudio, que es González. La verdad es que Morena nunca, nunca tuvo la mayoría calificada en el Congreso anterior, es una gran mentira. Es más, constitucionalmente no se puede tener la mayoría calificada. Siempre para obtener la votación de mayoría calificada, se necesita hacer cabineo, hacer política, y llegar a un acuerdo con otras fuerzas políticas. Por sí solo nunca lo ha tenido. Nunca llegó a la mayoría calificada, ¿no? A ver, yo creo que aquí hay que aclarar. Esta fue una bandera que utilizó esta gran alianza, pues, para encauzar el voto, pero de una cosa, en realidad, el poder absoluto sobre Andrés Manuel López Obrador, por lo menos en este sexenio, es imposible, por la simple y cierre razón, de que para que tú pases una reforma constitucional, pasa por la, por el Congreso, que lo contienen dos cámaras, la de diputados y la de senadores. Y la de senadores es imposible que pase, porque la oposición tiene los suficientes momentos de votos para que no pase ninguna medida calificada. Entonces, eso fue, digamos, una narrativa que puso la oposición, en este caso, para ganar votos, pero que en realidad nunca ha tomado en juego. Claro, eso, pues, eso no pinta, ¿no? Eso fue, a lo mejor, falta de información, falta de pericia también de la, de Morena, para, para pasar... Desinforma nada más para que la gente se confunda, ¿no? Sí, sí, pero para desinformar, por favor, no me hables del chino mayor que es Andrés Manuel, que diario sale a desinformar. O sea, no hablemos de eso porque ahí nos podemos perder. Ahí están empatados, ¿no? Oye, pero mira, a ver, vamos a hacer un análisis, ¿no? Este, en cuanto a las mayorías de los congresos, del congreso, y a las once gubernaturas ganadas por Morena. Es un gran logro, aunque mi posición, lo que ahorita analizábamos antes de iniciar el programa, Morena realmente perdió once millones de votos, pero es muy importante, ¿no? La gente de la Ciudad de México que piensa que ellos son las diferencias mentiras. En la Ciudad de México, que solamente cuenta con un padrón más o menos como de ocho millones, perdón, una población de ocho millones, de ocho millones y medio de gente, solamente salió a volar a votar tres millones ochocientos mil personas de la Ciudad de México, ¿eh? Y, es decir, la mayoría de la gente vive en Iztapalapa, vive en Xochimilco. No fue, digamos, que el parteaguas. La Ciudad de México no decidió quitarle los votos. Hubo un voto diferenciado en los estados de la República. A ver, tiempo, tiempo, tiempo. Este es un amaroma del señor Chairo. Pero otra vez quiere minimizar una victoria en la Ciudad de México. La Ciudad de México, con su voto, con su voto, demostró, pues, que se cansó de treinta años, de, bueno, veintitantos años de gobiernos de izquierda en la Ciudad de México. ¿Cierto? ¿Por qué se hartó? Pues, todos los conocemos. A lo mejor la cerveza del pastel fue, y te lo digo puntual, la línea 12 del metro, se cayeron los trenes. No hay ningún responsable. La que es realmente una dirigente del metro súper irresponsable, este, que no tiene ninguna tabla para dirigir eso, que es, este, se aprida cerrar, no, si no me equivoco, la señora. No ha sido ni removida ni tan siquiera la permitieron que fuera al Congreso a dar explicaciones. Claro, esa es una gran falla, esa es una gran falla de hacer política de los morenistas y más de la Ciudad de México. Entonces, es lógico, pues, que le pillara el paso factura. Veintitantos años en el poder. Pero en el distrito, donde sucedió el evento, ganó Morena. Ah, ahora, hay que ver, ¿dónde gana Morena? Si te fijas, digo, la clase media, donde vive más clase media, pierde Morena, y los, donde hay, este, digamos, por el INEG y así lo reportan, donde hay más gente pobre, pues, por supuesto que gana Morena. Entonces, digamos que ahí hay un asunto, pues, que hay que medir bien dos. ¿Dónde vive más gente? Pues, del lado, que era no Morena. Si hoy fueran unas elecciones para escoger algo, a, a, este, al líder de la Ciudad de México, pues, ganaría Morena, porque hay más gente. Sí, pero eso implica, sí, que tú, Chairo, te eches ese clavado, y trate de minimizar. No, 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 pero es lo que estoy diciendo. Una victoria, una victoria. Finalmente, en los distritos electorales, donde hay más gente, y que pierde Morena. Finalmente, en los distritos electorales, donde hay más gente, ganó Morena. En los distritos electorales, donde hay menos gente, pues, ganó Morena, ¿no? Y es una, esa tiene razón aquí el fifí, el pejigater. Como siempre. Fue un gran llamado de atención. Hace todo ahí, porque siempre le pongo en la madre con los comentarios, porque no hay forma de defender al preanismo. Fue una llamada de atención grave, y puede perder la Ciudad de México en las siguientes elecciones, ¿no? En 2024. Pero, este, en realidad, el diferencial de votos para la Cámara de Diputados no estuvo en la Ciudad de México. Estuvo en la votación de los estados. Solamente la Ciudad de México, póngale un millón y medio de votos, de los 11 millones de votos que perdió Morena. Bueno, también hay que ver, para mí, ¿qué nos quiso o qué comunicó la gente con esta votación? ¿Qué comunicaron los mexicanos con esta votación? Si nosotros nos vamos a ver, donde la gente siempre tiene una opinión más construida siempre es en su municipio, en su alcaldía, etcétera, porque es, digamos, su político más cercano que conoce. Entonces, yo primero aquí quiero decirles que el gran perdedor de esta elección son los reeleccionistas. Todos los políticos aquellos que se quisieron reelegir para diputados, para presidentes municipales, sobre todo en Puebla, les fue mal. O sea, el repetir al mismo candidato les fue mal. Creo que todavía los mexicanos rechazan la reelección. Pero dos, y lo más importante, creo que los mexicanos ya empezaron a escribir en su voto, ¿sí? El voto de castigo, porque los mexicanos quieren resultados. Y eso es muy bueno. Eso es buenísimo. Aparte, por ahí, obviamente no hay nada documental, ¿no? Pero los mismos mexicanos atacaron ya el mapachismo. Ahí me contaban que, no, es que sabes que le di 100 mil baros y todos los pinches votos que según habíamos comprado no se vieron vislumbrados en las boletas. Entonces, la gente está recibiendo su lanita, ¿no?, del mapachismo. Dicen que van a votar por el PRI, por el PAN, que fueron los mayores mapaches, pero no votaron por ellos. En muchos de los estados de Sinaloa, que eran del PRI, Guerrero, San Luis Potosí, recibieron su lanita, ¿no?, pero no votaron por los que le dieron lanita. Eso es algo muy bueno. La gente ya está saliendo a crecer su voto, ¿no? No, por supuesto. En esta elección hay que acordarnos de algo. Cuando la votación es muy poca, por lo real puede ganar un político que opera la elección con dinero, pero cuando la gente sale a votar, esa ecuación se acaba, porque no hay dinero que te alcance para comprar tanto voto. Y además, otra cosa, no hay mercado para comprar tanto voto, porque hay una gran franja de la población que, si bien son los más fríos para votar, son los que no venden su voto, que es la clase media. No, bueno, pero la clase media es la menor, la menor que participa. No, pero salió a votar. Salió a votar, pero es la menor que participa. Pero en esta ocasión salió a votar y cuando sale a votar, gana, ¿sí? Pues, digamos que en este caso, porque así también les fue bien, las encuestas subieron un poquito más. Pero ahí está documentado, o sea, de los 93 millones de padrón electoral en México, hay 70 millones que están en extrema pobreza. Entonces, no significa que los clase media definan que si les dan su mapache o no les dan su mapache, defina la votación. O sea, la gente que finalmente es susceptible o tiene mucha elasticidad en cuanto a que les den lana por su voto, hoy ya no se deja manipular. Claro, o sea, además, bueno, cada vez menos personas probablemente se dejan manipular. Además, dos, creo que ya estamos, si los mexicanos ya estamos entrando, donde vamos a votar por resultados, ¿sí? Anudado a que ya hay reelección, creo que en pocos años podríamos tener una cultura democrática mucho mejor. Pero también, y te lo digo esto, esta votación fue masiva. Salió mucha gente a votar para una elección intermedia. Y esto también fue un mensaje para López Obrador, para que ya deje y saque de su cabecita, ¿sí? O saque de su juguito que está jugando para reelegirse. O sea, los mexicanos ya estamos contentos con nuestra democracia y no queremos regresar al autoritarismo. No, totalmente de acuerdo. Pero tienes que aceptar que el gran triunfador fue López Obrador con la votación para diputados y las 11 gubernaturas ganadas. Los diputados, digamos que las diputaciones perdió un poco Morena, retrocedió, no sé, 40 o 50 diputados, pero, digamos, en términos prácticos... Que no la Cámara de Diputados Morena en Tamaulipas, ¿no? Ya van sobre la cabeza y cabeza de vaca. O no, porque también es algo ya juzgado. O sea, tú no puedes tener una Cámara de Diputados, unos diputados que ya juzgaron algo hace unos días y ahora... Claro, es sujeto a análisis jurídico, ¿no? Exacto. Pero van a irse... Lo que yo si veo a cabeza de vaca, ¿sí? Es probablemente acabe su gubernatura, probablemente, pero seguramente no acabará disfrutando los millones que se robó. Exacto. No se va a pagar nunca. Ah, por cierto, hoy la noticia de hoy es que Adolfo Aguilar sí se renuncia a ser su diputado, su diputado, renuncia a ser su abogado, ya se va, dice no, no quiero nadar con él, y pela, se va, ¿no? Sí, aparentemente no se arreglaron por un asunto de dinero, pero yo creo que el abogado que tuvo cabeza de vaca es un gran abogado, pero sobre todo es un abogado que si tú lees los casos que ha llevado, siempre ha sido honesto con sus clientes y honesto a la hora de presentar sus... Ya le dijo, está honesto que ya la tienes perdida, brother. No, 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 o sea, simplemente... Pero ellos suspendieron su detención de cabeza de vaca. Ah, porque, bueno, no se, no vi, se han parado o algo así, ¿no? No, simplemente lo que hizo el abogado es cuidar su prestigio. O sea, es lo que haría cualquier mentita elige. Muy bien. Pues esto es replicando los mirables, vamos con la siguiente sección, que es el análisis de cómo ganó Samuel García en Nuevo León. Ah, perdón. En Fosfolión. Algo nada más, permítanme, yo quiero replicar a este cabrón. ¿Cómo se llama el que hace muchas novelas y es productor? Epigman y Barra. Ajá. Epigman y Barra puso un desafortunado, ¿no? Donde dice que todos los capitalinos amanecieron con vergüenza porque perdió Morena. Y yo te digo a ti, Epigman y Barra, la gente votó por quien quiso votar y no sea soberbio y deja que la gente emita su opinión. ¿Quién eres tú? Para decir que la gente está avergonzada. No seas todo el doca. Ok. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias. Vamos a seguir a la siguiente sección. ¿Qué tal? Ya estamos en nuestra segunda sección aquí de Replicando los Mirones. Vamos a analizar un tema muy interesante que es donde ganó Movimiento Ciudadano, que es en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, con un candidato y su esposa que son muy atípicos. Pero digamos que son los únicos que han aprovechado toda esta ola digital, pero sobre todo que la ganaron haciendo más show que política. Sí, por ejemplo, totalmente de acuerdo, ¿no? Fue parte del show. Yo lo dividiría en la parte cultural de cómo piensan los regios porque cierta parte de la campaña pues empatizó mucho la forma en que se dirigía Samuel García con los regios, pero Mariana lo supo vender y digitalizar, hacer una campaña digital. Pero también pongo en la mesa la parte de que alguna tribu de algún partido político se volteó a apoyar a Samuel García porque para origen de su campaña a finales de marzo iba con el 8%, esto significa unos 80 mil votos, ¿no? Y acabó con más del 33%, que son como 800 mil votos. Entonces, esa diferencia no surge nada más de redes sociales, ¿no? Se surge de algo, ¿no? Bueno, yo creo que definitivamente hubo ciertas alianzas. Lo que todos sospechamos es que cuando Claraluz sale a decirle una mentira flagrante a los de Nuevo León, pues estas la castigan. López Obrador o el equipo de Morena se da cuenta e inmediatamente hacen algún pacto por ahí en lo oscurito con MC y es así, pues, parte de lo que, como logra ganar. Sin embargo, hablemos de la parte que sí, que sí está evidente de por qué ganaron, ¿no? Y es, primero, pues Samuel García y su esposa son nativos digitales. O sea... Son milenias, tiene 33 años. Samuel García tiene 33 años. Claro, y se la pasan, se la pasan haciendo videos, se la pasan haciendo controversias. Samuel García ha sido, o sea, en un momento para crecer su fama, pues lo que se puso a decir fueron muchas idioteses, como los 50 mil pesitos, que la gente es muy feliz con eso. O como sus zapatos, ¿no? Este, fosfo, fosfo, sus zapatos que fosforecían, ¿no? De naranjas, increíble que de ahí salió el fosfo, fosfo, ya ves, de la República, hermana República de Fosfo León. Claro. Entonces, digamos que estos chavos haciendo shows, saliendo a cantar, etcétera, lo hicieron tan bien, pues que la gente creyó en ellos. También hay que entender que en la cultura de Nuevo León es la cultura del esfuerzo, la cultura del trabajo. Del wannabe, del wannabe, ¿no? No, aspiracionales totalmente, ¿no? Bueno, pero pues, o sea, se nos... Y mira, hay algo, porque hay peligro de contagio. También aquí, este, en la Ciudad de México, hay mucho wannabe, o sea, ese efecto de fosfolión puede resurgir para acá. Bueno, hay estadísticas, ¿no? Que dicen, como, ¿quiénes usan ropa de marca? De las caras. En realidad, los muy, muy ricos no las usan. La usa la clase media alta y la clase media, y los pobres, pues no les alcanza. Pero digamos que todos estos ciclos, todas estas personas, pues, se les dice aspiracionales porque aspiran a tener todo eso, y que fue lo que esta chava, pues, supo vender una imagen de niña bien, de niña que usa marca, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, pero a mí lo que me preocupa, por ejemplo, es precisamente lo que sucedía antes con los medios de televisión, está sucediendo con las redes sociales. Realmente, pues, yo no veo que Samuel traiga un proyecto político, un proyecto económico, un proyecto social, un proyecto de salud, un proyecto de seguridad. Más bien fue un producto vendido por las redes sociales. Veremos ya a ver qué tal resulta. Lo que a mí me alegra es que es joven, ¿no? Y seguramente trae ideas muy frescas y trae ideas novedosas, pero sí se va a tener que poner las pilas porque gobernaron Nuevo León va a ser todo un reto. Bueno, yo creo que Samuel, parte de lo que ha mostrado en sus múltiples memes, donde fue, pues, es como que es una persona que no es culta, es una persona que no trae propuestas. Esa es la realidad que yo veo en Samuel. Pero también no me preocupa mucho porque está en el estado más rico del país, en el estado donde está la gente, unas personas muy trabajadoras, unas personas que trinden en el libre mercado, que están muy cerca de los Estados Unidos. Esas ventajas les va a dar. Digo, si ya los gobernó el bronco seis años y sobrevivieron, pues Samuel García va a ser algo así como un bronco y ya. O sea, Samuel García, en cuanto pise la gubernatura, su aspiración inmediata va a ser ser presidente de la república y se va a olvidar de gobernar. Pero afortunadamente, para Nuevo León, donde la gente no vive de las dádivas del gobierno, sino lo que producen, pues seguramente le van a dar chance que siga haciendo su show. Sí, además, Samuel va a tener que definir bien su futuro político. Yo le veo mucho futuro, está muy joven. Va a tener que definir, primero, es aliado, es brother, es amigo de pedas de Colosio, del que ganó la diputación, ¿no? Es su brother. No, pero no la diputación, sino ganó la presidencia municipal, ¿no? No. La alcaldía, ¿no? ¿Un municipio de la ciudad de Monterrey? No, no, perdón, pensé que era diputado federal. Es su brother. Entonces, va a tener que definir, porque finalmente Movimiento Ciudadano y Dante Delgado no son un movimiento muy fuerte. Entonces, para su futuro político va a tener que definir si abandona a Dante y se va con el mejor postor, o sea, convertirse otra vez en ramera, ¿no? Y irse con el PRI, con el PAN, o portarse a Morena, ¿no? Yo creo que las fuerzas, la fuerza que le hizo ganar esta elección fueron fuerzas ocultas de Morena, ¿no? Entonces, tienen que analizar bien su futuro político, porque finalmente, para subir de ahí de gobernador y empezar a ver a los siguientes seis años, no lo va a lograr con Movimiento Ciudadano. Bueno, o sea, a ver, hay que entender, Movimiento Ciudadano hizo algo que fue muy interesante en esta elección, se apartó de la alianza y lo que hizo, luego de darse cuenta, ellos lo que hicieron, o me imagino que hicieron, fue un modelo matemático, donde a ver, vamos a ver cómo ganamos más votos, cómo crecemos, y entonces empezaron a buscar todos los buenos candidatos rechazados por los partidos grandes, en todo el país, o sea, este es buen candidato, este está bien calificado, y fue así, como Movimiento Ciudadano, pues hoy llega a 23 diputados, pero además se convierte en una fuerza donde ella solita ya se convirtió en un partido muy importante. Claro, sí, sí, ella tiene representación, tiene dos gubernaturas ya, ganadas, ¿no? Entonces, es muy importante lo que está haciendo Movimiento Ciudadano, aguas que le tumba a su capital político, al PRI, al PRD, hay que tener cuidado. Para mí, lo más peligroso de Movimiento Ciudadano es, bueno, Dante Delgado es un político visionario, ha sido un político inteligente, pero, ojo, o sea, Dante Delgado ya tiene encima al gobernador de Nuevo León, al gobernador de Jalisco, y a otros tantos líderes políticos, que en capital político, y probablemente en capital financiero, Dante está rebasado. Está rebasado. Entonces, aquí se va a ver realmente Dante, cómo puede operar ya con estos grandes peces, en su alberca. Cómo los va a dominar, los va a controlar, para seguir creciendo. ¿Cómo van a llegar a estos dos, ya con esta correlación de fuerzas, a una relación de ganar-ganar? Totalmente de acuerdo. Muy bien, pues este fue el análisis de Replicando a los Minores con Samuel García. No sé si quieras añadir algo. Y otro más, quiero decir que aquí el Chairo Mayor está muy contento porque cree que a Morena le fue muy bien, digo, perdió 12 millones de votos en elección. Eso hay que leerlo con la suspicacia que tiene que ser. Pero, desde el fondo de fuerza a 3 más tiempo. López Obrador, como le ha pasado a todos los presidentes en intermedia, perdió un poco de fuerza y yo creo que López Obrador en el segundo lapso de su mandato va a tener que negociar con los que no han querido negociar si quiere avanzar en su agenda o bien va a seguir polarizando al país y eso sí, ya se sabe. A ver, eso de polarizar otra maroma este. Los que polarizan son los fifís, los que polarizan y nada que hablan que no sé qué. Toda la cadena de publicidad y desinformación está hecha por los fifís. Ellos polarizan. No, no, ahí estás cayendo. Ellos. Lo que salió a declarar, claro, por Dios, le salió. O sea, todavía que pierde a la Ciudad de México sale a ofender a los votantes de la Ciudad de México. Es que fueron los medios de comunicación. de Claudia Schenigman en sus tres años de desatino de los medios y de los fifís y de Claudia Schenigman polarizando, polarizando. Polariza a Andrés Manuel en ese pulpito cuando dice físico. ¿Quién tiene más espacios en la televisión y en los medios? ¿Andrés Manuel Soro o todos los medios en conjunto? Los medios. No, no, no. No, no. No, no. La Ciudad de México era un meme de que la periferia era de los que habían mandado una corona. Ah, está muy bueno, está muy bueno. Esa es la polariza. Donde sale la de carrusel y este... Sí, sí. Y los que pagaban el impuesto estaban del lado y los que recibían los oficios estaban del lado. Algo muy peligroso que hay cuando sacaron que la Ciudad de México la no va a haber. Eso, simplemente desde cualquier analogía es una estupidez. Creo que no se debe de decir. Es como cuando los gobernadores querían salirse del pacto federal. O sea, hay cosas muy peligrosas que si tú pones en la narrativa mexicana es de desenlaces incontrolables. Claro. Oye, nada más un último comentario. En el caso de Morena sabemos que a lo mejor suma ya con todas las 11 gubernaturas suma 17 gubernaturas y posiblemente 15 congresos de los estados a favor. ¿En Puebla cómo quedaron? Bueno, en Puebla digamos que toda la zona conurbada donde vota la clase media Morena perdió Morena perdió. Ah, perdió. Perdió perfectamente. ¿Cómo iba a ganar? No. Ay, Juárez. La verdad es que los alcaldes que ya... Ganó Morena, ¿no? No, perdió. ¿En los distritos de Diputación Federal? Sí. Ah, ahí está. Pero no ganó las alcaldías de la zona urbana. Ah, bueno, en ese caso menor pero las las distintas federales... Perdió o perdió varias diputaciones entre esas las de el que siempre defendió aquí a Saúl Huerta al violador de adolescentes. No, 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 no. ¿Cómo crees? No, no, pues ese te representa, cabrón, ese chaco. No, yo no soy burlano, yo no soy burlano, yo soy de aquí de... No, pero es de tu fuerza política, cabrón. No, no, no. Ya lo expulsaron, ya inclusive van a meter al tambo que lo refundan. Seguro. Sí, ya, ya. Pero ¿sabes qué fue lo peor? Que ese cabrón apareció en la boleta porque no dio tiempo a borrarlo. Nadie votó. O sea, no importaba quién iba a ir. Pero es de Puebla. A mí que me dice Puebla, yo soy de la ciudad de México. Gracias, esto es Tropicana de los Miones. Oye, por cierto, orgulloso de mí, me voy a despedir con la herida de Central. Gracias, gracias. Nada más para el otro personal de Central, por favor, dos callitas más porque parece tan mal amarrado, cabrón. Hasta luego, gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!